Hola amigas, les saluda su amiga Desire Tavares y aquí he estado recibiendo muchos comentarios y muchos correos a través de todas mis redes sociales donde todos ustedes me han estado preguntando qué es lo que va a pasar con este conflicto con Siria y Estados Unidos y entonces el día de hoy que viene siendo 12 de abril de 2017 he decidido abrir mi baraja y preguntarle a las cartas qué es lo que viene con este bombardeo que tuvimos hace unos días con Siria. Las cartas dicen que más o menos nosotros vamos a ver a un tipo de negociación y que las cosas se van a poner aún más delicadas entre abril y octubre y más o menos en octubre entrando el año entrante es cuando el conflicto se desata aún más de una manera muy extravagante donde vamos a ver que Rusia el país de hielo que es lo que marcan las cartas va a tener una reacción muy sorprendente y algo que va a pasar entre Rusia y los otros países va a demostrar mucha ira y muestran que otros países se van a unir a esta situación. Vamos a ver la participación de Rusia, de China que se va a involucrar en el conflicto, también como lo va a hacer Corea y Estados Unidos y después los países del este de Europa van a empezar más adelante a involucrarse aún más en el asunto. Veo que va a haber otro bombardeo que ese bombardeo va a causar mucha polémica, mucha discordia con un país que viene siendo el líder en la situación. En este caso pienso que sería Estados Unidos porque dice que es el país que inicia o que toma la acción. Entonces muestran las cartas que es una situación donde nosotros vamos a ver que gradualmente van a empezar a desatar una serie de movimientos si entramos en lo que viene siendo la tercera guerra mundial a raíz de el ataque o el bombardeo que hubo en Siria. Las cartas muestran que es una situación que va a desarrollarse relativamente rápida donde muchos países ya están en posición hace mucho tiempo, mucho más antes de lo que nosotros hemos visto o presenciamos el ataque en Siria. Dicen las cartas que es un movimiento, una etapa como si fuera parte de un plan que ya había sido planeado y los gobiernos de ciertos países ya lo veían. Entonces las cartas muestran que muchas cosas se van a revelar y que más o menos para marzo nosotros vamos a ver un cambio bastante fuerte donde la situación se va a poner aún más, más agresiva. Lo vamos a ver como que si las personas o los países que están involucrados están queriendo mantener la calma y vamos a ver una serie como de negociación. Pero esa negociación más que viene es algo que es como que si estuviera estuviéramos ganando el tiempo. Dice que en el año próximo, al principio del año próximo para marzo es donde vamos a ver que la situación está muy muy crítica. Vamos a ver el uso de armas químicas y vamos a ver una peste, una enfermedad que se va a expandir y es una enfermedad que es contagiosa por vías de aire. Entonces yo no veo que el conflicto entre Siria se calme, Estados Unidos, Rusia y Corea. Yo veo que ese conflicto se va a poner aún más grave. Veo que van a entrar a seis países en ese movimiento y de ahí se desata un problema. Vamos a ver uniones entre países y después vamos a ver que esas uniones, esas alianzas se quebrantan y esas alianzas toman otro rumbo en la mitad de cuando el conflicto se está desarrollando. Las cartas muestran que es una guerra en la cual nosotros vamos a ver un cambio global, que los próximos cuatro años vamos a ver que esa guerra va a cambiar muchas cosas en lo que viene siendo el sistema de cada uno de los países que están involucrados y afectados. Vamos a ver ataques más adelante en lo que viene siendo suelo americano y esa guerra va a llegar a casa, va a llegar aquí, a este continente. Es una guerra que cambia el rumbo y que muchas, vamos a ver una guerra como jamás lo hemos visto y muchas naciones van a estar tan confundidas que no van a estar ni de parte de uno ni del otro y los aliados de Estados Unidos se van a voltear. Vamos a ver que es una guerra que cambia no solamente la manera como normalmente se tratan este tipo de cosas. Cuando Estados Unidos pelea con otros países vamos a ver una pelea muy diferente y una pelea que llega a las costas de California, de Nueva York, de Boston y es una guerra que puede explotar y va a causar muchísimas muertes. Los próximos cinco años cambian la manera como el gobierno dirige cada uno de los países y vamos a ver conflictos con Rusia y Estados Unidos más adelante. Y veo mucha gente que en vez de querer venir aquí y cruzar la frontera van a querer salir de Estados Unidos y en muchas ocasiones no van a poder salir de Estados Unidos. Entonces vienen plagas, viene hambre, viene destrucción. Veo la destrucción de monumentos que son parte de la cultura de los países que caen, como viene siendo el puente de Brooklyn va a caer. Veo que muchas enfermedades y muchas calamidades vienen. Las cartas hablan de que viene hambre a la tierra. Es un momento en que nosotros debemos reunirnos en familia, unirnos como pueblo, como seres humanos y debemos orar y clamar y pedir protección y pedir por la paz del mundo. Es una guerra que es de acuerdo a lo que dicen las cartas que ha sido planeada hace tres, por lo menos hace tres años o treinta años. Es algo que es como una bomba que solamente ha dejado correr tiempo y finalmente empieza a estallar. Entonces dicen las cartas que es una guerra en la cual el mundo entero se va a ver involucrado. Que no hay vuelta atrás, que no hay manera de detenerlo. Es una bolita que empieza a tomar forma y se empieza a agravar. Entonces el tiempo de la guerra yo veo que es, es un, vamos a ver nuestros hijos crecer viendo este problema que se agrava y se agrava aún más con cambios de gobierno y se van a descubrir muchas cosas, pero también es una guerra que le da pauta a que venga un cambio en el gobierno que es global. Entonces cuando yo veo las cartas, veo que es una guerra que nos cuesta a todo el mundo, nos mueve la economía a nivel mundial. Veo que China se va a tratar de mantener fuera de la situación y después China va a tomar el comando y vamos a ver una China tan fuerte como jamás la hemos visto. Entonces toda la posición de, del poder y de la, y de las potencias vamos a ver que cambia, al igual que los gobiernos. Entonces amigos yo los invito a todos ustedes para que oren, para que pidan protección, para que no reaccionen, no entren en pánico, sino oren, guarden comida, guarden dinero, empiecen a pensar en un lugar que sea seguro, que no sea en una ciudad grande. Es una guerra que va a afectar las seis ciudades grandes de Estados Unidos. Es una guerra que está diseñada para limpiar el planeta porque estamos entrando o hemos entrado en una dimensión más alta donde el planeta necesita ascender como planeta en un punto espiritual. Entonces no tengamos miedo, nosotros estamos con Dios cuando nosotros oramos y tenemos fe, nosotros podemos recibir la guía espiritual para que nosotros podamos ser trasladados al lugar en donde nosotros y nuestras familias van a estar seguras. Entonces no hay que temer, hay que pensar, hay que mantener la calma, hay que mantenernos conectados con nuestro guía por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de las palabras positivas y orar por los líderes del país y del mundo para que ellos tengan piedad y ellos no cometan errores. Todavía tenemos tiempo, necesitamos pensar en lo que nosotros podemos hacer, que vienen siendo tomar control sobre nuestras propias acciones, dirigir la paz, mantenernos calmos y sobre todo actuar con sabiduría. Muchas gracias. Les invito a todos ustedes para que me sigan a través de mis redes sociales, que se suscriban a mi canal. Voy a estar haciendo más lecturas a lo largo de los aconsequimientos y voy a empezar a meditar y pedir la guía para que nosotros podamos tener más información. No se olviden de seretavaresoficial.com o de seretavares en Twitter, Instagram o YouTube. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima vez.